bueno ocurrió la idea loca de hacerle la persecución hoy a Medina vamos a alcanzar vamos a alcanzar ahí vamos con el Medina el Medina mira los espejos como voy a dejar botado al Mateo, al Mateo están apenas mirando los espejos a ver si me ha botado jajaja que están mirando los espejos como me hiciera dando botado jajaja jajajaja yo hice ascolta jajaja ay que es que saca el R tota de moto hoy grabamos la MT-09 la nueva lo mas probable es que ya hayan visto el video no esta es mucha diferencia de potencia horrible hoy no me trae tapabocas desechable entonces si se me escucha la voz un poco como como entrapada diría yo y hay un taco son aproximadamente las 12 del mediodía las 12 uy espero que llegue conectado bien el micrófono porque a mi me pasan unas se me deben ir pidiendo campo uuuh uuuh hermoso no lo haya visto es como un Mazda ah me viene a me jotao me jotao me jotao no no va muy lejos no no va muy lejos jajaja 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 el reencuentro jajaja esta moto es mero helicóptero esa moto uuuh esta jajaja si esta grabando no? si esta grabando yo necesito una moto voy a dejar cerrar porque me lo pierdo me lo pierdo No podemos perder al Medina Estamos en una persecución Persecución masiva Medina Motors En su KLR 650 El Pudente 4 ¡Gracias! ¡Uff! ¿Qué? Muchísimos carros ¿Y el calor? El calor está bien Sus huecos de alcantarilla son peligrosos No, a mí me falta más motor para arse La motor me viene relajada La mía así no La pobre moto No se queda La mentira, ahí vamos Pero obviamente si se siente la diferencia de poder de una a la otra Ah, cómo avanza, vea Yo ahí... Uno para manejar una KLR650 tiene que tener su experiencia Esa moto pesa mucho ¿Se se puede hacer? Esa moto pesa Ah, no No, no No, no No, no Lo que si hay es mucho taco Como dice Medina Mucho carro También moto obviamente Solo que la moto no se ve tanto montículo Porque la moto avanza mucho Por el medio de los autos Entonces por eso Ay un Benerli No lo conocía No conocía ese Benerli De calor Ya vamos a llegar Ah bueno Uy no Aquí hay que estar muy atento con el freno Tanto de pie Como de mano Tenemos una DT Vamos a ver Ah Medina si pasa bien Lo que yo veo de la moto de Medina Es que como es una moto alta Y es un poco ancha Si tiene que medir un poco Como pasar Entre medio de los carros Sin embargo Medina dice que pues Cuando la maneja no 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 que No se siente pues como el peso Que es muy fácil de manejar Como una boxer Es como dice La verdad yo le creo Porque por ejemplo El me dijo por ejemplo La Himalayan Que es una moto que no se siente La verdad es que no se siente Uy no que calor Cuando sube mucho La temperatura Es En francón Y cuando sube se la apaga Cuando sube mucho se la apaga No Ahorita la apagó Porque la rentabilidad Ah No 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 Por No 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 me hay para adelantar vas metiendo por donde va con la KLR creo que ya vamos a llegar, creo, creo, no sé ahora nunca me había metido por allá hay muchas vueltas que dar por aquí eso es prácticamente por donde yo venía antes un trabajo que yo tuve bueno, las dos pasos para que anden acompañados no hay uno, son dos claro, seguimos sábado diferente, sábado creyente esto es un sábado de locura y 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